Para ser santo hay que dar amor, no hay sentidades y no hay amor Para ser santo hay que dar mucho amor primero Para ser santo hay que obedecer, no hay sentidades y no obediencia Para ser santo hay que obedecer primero Para ser santo hay que hacerse como un niño, para ser santo Un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios Para ser santo hay que hacerse como un niño, para ser santo Un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios Salve María queridos hermanos y hermanas que se encuentran aquí presentes Y que nos acompañan a través de todas las redes sociales del Padre Oscar de la Vega ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Estamos una vez más aquí en nuestro programa El Santo del Día Continuando con la búsqueda de ese mi santo, mi amigo Que con el ejemplo de su vida ilumina mi vida Bueno, es día de hoy, primer día del mes de marzo Día miércoles, vamos a trabajar Vamos a ver la vida de San Albino de Angers Nacido en Vannes, Francia, hacia el año del 469 En una familia noble Él renuncia a todos sus bienes y a su título de nobleza Para hacerse monje Vemos que él entra al convento de Tinsidac Que se regía bajo la regla de San Agustín Desde donde a los 35 años fue elegido como abad Hasta el año 529 cuando fue elegido obispo Este santo nos enseña cositas muy particulares De manera especial en la época en que fue obispo Que tuvo una participación muy significativa Que marcó la vida de la nobleza de la época Guió a su rebaño conduciéndolo hacia las buenas obras Costumbres y hacia la vida de virtud Era muy enfático en eso Hacia las buenas costumbres y la vida de virtud Desde su sede impulsó la caridad Y la ayuda a los demás necesitados Algo muy característico de este santo Que muchos podemos llegar a decir Que se trataba de algo rigorista Por así decirlo Pero no se expresa aquí Un gran sentido de humanidad de este santo Cuando se va desarrollando todo el transcurso De su vida, de su legado, de sus enseñanzas Y de todo aquello que nos deja Se ven en él Esos rasgos humanísticos muy significativos Y cuán bien buscaba el bien de la dignidad De la persona humana Por así decirlo Entonces vemos que uno de sus proyectos apostólicos Fue trabajar en el restablecimiento de la disciplina eclesiástica Y fue uno de los principales impulsores De la realización del tercer concilio de Orleans En ese concilio se prohíbe la unión entre parentescos En otras palabras, el incesto Entonces era una práctica muy común Entre los de la nobleza Para no quitar la pureza de su sangre Por así decirlo Entonces este es uno de este santo Prohíbe la unión entre parentesco Y hace con que en este concilio Se trate de este tema de manera principal Finalmente San Albino fallece en el año 550 Mas cuáles son las tres enseñanzas Que este santo el día de hoy nos quiere regalar La primera de ellas Una gran responsabilidad requiere Una gran renuncia Nos enseña Él tenía una misión fecunda y grande por delante Entonces necesitaba de una gran renuncia Él no temió dejarlo absolutamente todo La pregunta aquí ¿Qué es lo que tú renuncias el día de hoy Para lo que Dios tiene preparado para ti? La renuncia se da en la proporción De lo que Dios pide para mí ¿Qué es lo que Dios pide para ti hoy? ¿Y cuál es la renuncia que pide de ti hoy? Entonces que podamos reflexionar un poquito Al respecto de esa renuncia específica Que Él me pide el día de hoy Buscar la vida de virtud La virtud es la versión mejorada de uno mismo No es algo inhumano Por el contrario Es el esplendor La belleza máxima de nuestra humanidad Muchas veces cuando nosotros escuchamos Sobre la palabra virtud Nos da miedo Porque escuchamos como si fuese algo rígido Virtud viene en la palabra viril De esa fuerza interior que nosotros tenemos Para ser cada vez mejores Es la virtud Es ese resplandecer bello y maravilloso De nuestra humanidad Entonces no tener miedo a la virtud No tener miedo a la palabra virtud Y no tener miedo de practicar la virtud Este santo nos muestra la belleza De la vida de la virtud Y finalmente tomar iniciativas Por el bien de la iglesia Tomar iniciativas por el bien de las personas De este cuerpo místico Que somos todos nosotros Muchas veces nos desmembramos de la iglesia Y nos queremos parecer como islas Y en realidad somos parte de un cuerpo Entonces este santo nos enseña A tomar las mejores decisiones Por el bien de Cristo Y de su iglesia Bueno, espero que este obispo Con el ejemplo de su vida Nos haya enseñado Esos tres valores maravillosos Y espero que haya iluminado su vida En alguno de ellos Muchísimas gracias por la atención prestada Vamos a pedir la intercesión De este santo San Albino de Ángeles Ruega por nosotros Gracias por todo Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!